No me grabo porque me chiveo, te voy a perder por tu culpa. Te voy a culpar, te chido. A ver, a ver quien esta grabando. Habla güey. Dije, ahorita va empando güey. No me grabo. Ya, ya, ya. Dalí nada más graba las bolas. A Dalí le gustan las bolas. Que dijiste güey? Que te gustan las bolas. Mira. Vamos. Ya salió güey. Mira malo que se... Esa mamá. ¿Volver este güey? A ver güey, más o menos llegue a ese güey. Y hubieras estado esperando toda la noche güey. Te pierdo. Te pierdo, haz el rumpa de stamina y luego agarraré a pu Polliches. Te vuelvo... Te vieran ahí por si. Jamás esta. Mira. Están grabando Paso No Ahí está No, no No, no No, no ¿Qué va a cerrar ese pecho? A ti muchachos Muchachos y claves Muchachos y claves A ver Eroba No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Hay gente Me agrada No pierdo Déjame hacer el más Hacerla más Más corta